Ya estamos trabajando con todo lo que es la temporada, prácticamente desde el mes de diciembre. Hay gente que es muy profesora y aprovecha la guinaldo, o también está la que antes de salir de vacaciones en enero hace sus compras. Hay muchos pedidos de precios y presupuestos y ya nos están dejando listas para armar las bolsas. Y hablando de esa temporalidad, ¿el sector librería suele ser un sector que tiene picos muy altos en materia de ventas? ¿O cuáles son las temporadas más importantes? ¿Cómo sería? Bueno, tiene una temporada, un pico muy alto en el año que es previo al inicio de clases. Y después, bueno, todo hablando con respecto a la parte escolar. Inicio de clases es febrero, prácticamente el mes donde se trabaja mucho. Y de febrero, siete días previos al inicio puntual de clases, que es la temporada fuerte. Y después, bueno, se trabaja toda la parte ya artística, comercial, artículos de oficina para empresas, insumos para empresas. Pero es un solo pico de venta que se tiene. ¿Y cómo han hecho entonces, teniendo solo pico de ventas, que me imagino cuánto podría representar, digamos, del total de la ganancia? Bueno, tenemos que hacer un poquito de malabarismo para mantenernos, para mantener principalmente nuestro plantel de empleados. Y, bueno, obviamente todos los costos fijos que siguen manteniéndose durante todo el año, y más aún en estos tiempos. Le buscamos la vuelta y, bueno, tratamos de hacer ese equilibrio difícil. Pero, bueno, amamos nuestro rubro, que es un rubro bastante complicado, porque tiene que ver con el estudio, que muchas veces es una obligación, si hablamos de los niños, es una obligación mandarle a los niños a estudiar. Entonces, desde ese punto de vista, cuesta el comprar las herramientas para que estudien. Entonces, bueno, no es para una fiesta de 15 años, ni de fin de año, ni de Papá Noel, ni nada de eso. Así que, por ahí cuesta un poquito el rubro en ese sentido. ¿Y cómo ha variado los precios? Usted ve que, digamos, a raíz de la situación económica que estamos atravesando, ¿cómo ha visto? ¿Se han incrementado los precios? ¿En cuánto en promedio la gente está invirtiendo más, está invirtiendo menos? Sí, siempre, ¿no es cierto? La librería es muy distinta a los demás rubros. Como te decía, no es para una fiesta, sí es para estudiar e instruirse, casi obligatorio. Entonces, los aumentos que tuvimos siempre se arrastran hasta los meses de septiembre, octubre del año anterior, y siempre son inferiores al porcentaje de inflación. Siempre son inferiores. Podemos hablar de un promedio entre un 20 y un 25% de aumentos en general, que se dan hasta inclusive el mes de noviembre anterior. Ahí ya el librero en general, ¿no es cierto?, hace sus compras y ya tiene sus precios para la temporada. Lo que nos está pasando en este año, como consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo, que se han aumentado las ofertas de parte de los proveedores. Eso es una tranquilidad que podemos llevar a los papás, que aquel que viene a comprar en plena temporada, como sería en esa semana previa al inicio de clases, no tenga ese temor de que aumentan los precios. No, al contrario, van a haber muchas ofertas, se abrió el abanico de proveedores como consecuencia de la crisis, son muchos más los que nos están ofreciendo productos y mucha más variedad de productos en marcas. Ya las marcas líderes están o pueden quedar un poquito relegadas al momento de que los papás hagan las compras, porque hay otras alternativas. Marcas más pequeñas que se están abriendo paso en el mercado. Podríamos hablar, digamos, no sé, tendríamos aproximadamente unas 50 marcas y ahora tenemos, no sé, 5 más. Sí, claro, claro, claro. Y siguen llegando, siguen llegando. Por eso, por ahí esa tranquilidad que aquel que no puede comprar ahora, que lo pueda hacer, no porque van a aumentar los precios, sino porque quiere ganar tiempo, porque quiere estar tranquilo, porque no quiere estar en ese tumulto de gente que es de esos días previos al inicio de clases. Entonces, bueno, eso está bueno que se acerque ya y que haga sus compras. Pero por aumentos de precios puntuales, no. No, no. Yo, por lo menos en nuestro caso, y yo creo que la mayoría de los colegas libreros. Qué bueno que a raíz, digamos, de la ampliación de las opciones de proveedores, se haya podido un poco paliar también el precio. Y en promedio, ¿cuánto es lo que debe invertir un padre de familia en alguno de los niveles, una canasta básica escolar? Bueno, las listas más largas fueron siempre las de niveles iniciales. La lista de 3, 4 y 5 años. Y podemos estar hablando entre 700 y 1.000 pesos, sin una mochila estándar, ¿no? Ahora, si piden una mochila con el dibujito de moda, con el que aparece en la tele y demás, bueno, eso seguramente va a costar un poquito más. Pero podemos hablar de entre 700 y 1.000 pesos para esos niveles. ¿Y usted cómo ha visto? ¿De qué manera son los medios de pago, por ejemplo? ¿La gente está aprovechando descuentos con tarjeta? ¿Cómo es? Bueno, siempre al finalizar la temporada y hacer nuestro análisis, vemos que las tarjetas de crédito son las más usadas. Podríamos hablar de un 70% contra un 30% en efectivo. Se aprovechan, sí, todos los planes de pago. Siempre tenemos también un plan escolar que aparece durante esos 7 días o 10 días previo al inicio de clases, con muy buenos descuentos de parte de los bancos, o sea, compartido, ¿no? Entre el comercio y los bancos. Muchas cuotas sin intereses. Así que salen varias opciones como para que se aproveche como medio de pago. Y el flujo comercial, digamos, estamos hablando de encarnación, posadas, a raíz de la campaña escolar. ¿Cómo está? ¿Cómo puede usted proyectar en esta temporada? Bueno, nosotros estamos mal pero acostumbrados, como decimos aquí, ¿no? Estas crisis que para nosotros no es nuevo, porque lamentablemente en nuestro país cada 10 años tenemos un tipo de crisis así. Y, bueno, con encarnación comercialmente hemos nacido y sabemos cómo es el juego cambiario, ¿no? Pero más allá de eso, lo que nos toca a nosotros como librería es que estamos en contacto permanente con los docentes. ¿En qué sentido? Para interpretar sus pedidos. Porque muchas veces el maestro no está dentro de una librería para conocer puntualmente todos los productos, las características o si aparece un producto nuevo. Y lo mismo, el librero no está frente a un aula donde sabe qué herramientas necesita para desarrollar sus tareas. Así que ese contacto hace que nosotros seamos muy exigentes al momento de respetar lo que nos está pidiendo el papá. Cosa que por ahí no puede suceder al otro lado del río porque ellos no... Es distinta su educación, son distinta su programa, son distintas las herramientas que usan. Entonces, por ahí ese cuidado hay que tener. Yo estoy de acuerdo que los papás busquen precios, pero que sepan comprar para no derrochar su dinero inútilmente, sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿En el tema escolar lo barato puede salir caro? Totalmente. Y vaya que puede salir caro, porque estamos hablando de educación. Yo creo que las librerías es una pata fundamental en la educación. Y cada vez más tenemos que hacernos responsables de vender herramientas buenas. Y buena calidad no significa mayor precio. Hay muchas marcas que son de muy buena calidad, pero no tienen el marketing que tienen las marcas líderes, pero eso tiene que saber el que vende, el que asesora dentro del local de la librería. Para que esa inversión, porque no es un gasto comprar útiles escolares. Esa inversión que está haciendo el papá sirva, que el nene tenga para realmente desarrollar sus tareas en la sala, que la maestra pueda trabajar tranquila. Y bueno, todos vamos a estar detrás de esa buena educación. Si hacemos bien las cosas, el beneficio es para todos, ¿no? Hay fundamentalmente productos de escritura, son los que afectan a la parte de importación, no la parte de papelería. Entonces, cuando hablamos de escritura, es tanta la variedad que hay de productos en escritura, bolígrafos, marcadores, lápices de colores. Entonces, hay una gama que se puede quedar a un lado el importado que ha subido mucho. Tengan en cuenta que el dólar, estábamos hablando de 17, 18 pesos hace un año, ahora estamos casi 40. Entonces, es muy alto el porcentaje. Estoy segura que esos productos van a quedar un poquito relegados, ¿no? Bueno, nosotros cuando termina una temporada, obviamente tratamos de hacer nuestro balance general y ver cómo seguimos, ¿no? De acuerdo a cómo se venía nuestra economía en nuestro país, abril, mayo, y que tuvimos ese mazazo de la devaluación, bueno, supimos que había que estar alertas. ¿Y alertas en qué sentido? Ver, tener todo bajo control, achicar gastos, ser más eficientes y buscar la manera de mantenernos. Mantenernos y fue así. No tuvimos que despedir ningún empleado, pero hicimos foco en todo lo que tiene que ver con el movimiento del negocio. ¿También hace dos años que ya tiramos para ese lado y diversificamos en que abrimos un local que tiene que ver con mercería a raíz del renacimiento del emprendedurismo, de las manualidades, de los talleres, de los bordados, de la confección. Y bueno, estamos trabajando también con un local de mercería, 6 de junio, que estamos ahí por la calle Entre Ríos. Gracias. Gracias.